En el problema de la adicción de mi hijo, me pregunté, ¿cuáles eran las razones para que los jóvenes consuman drogas? Investigué y descubrí que existen los factores de riesgo. Los factores de riesgo son las situaciones que incrementan la probabilidad de que niños o jóvenes consuman tabaco, alcohol y drogas. Les doy algunos ejemplos de estos factores de riesgo. El fácil acceso a las drogas. Las normas sociales que favorecen el consumo de drogas, como la publicidad de alcohol. La presión de grupo. Los padres que consumen drogas frente a sus hijos. Los niños, familias violentas, sin valores, sin afecto ni respeto. Y ahora se preguntan, ¿podemos hacer algo para minimizar estos factores de riesgo? Sí, claro que sí. Se llaman factores de protección. Los factores de protección son las situaciones que reducen las probabilidades de que los niños y adolescentes consuman drogas. Por ejemplo, es del factor de protección a nivel individual, que es incentivar la actitud crítica y reflexiva en nuestros hijos sobre las drogas. Que piensen y evalúen los peligros que trae el consumo de drogas. Ayuda mucho tener un proyecto de vida, un objetivo en el futuro. Incrementar su autoestima. Que sepan y sientan lo valiosos que son para la familia y la sociedad. También debemos trabajar el factor de protección a nivel microsocial, como son la familia, el colegio, el grupo de amigos. Dándoles una familia estable y unida les damos fortaleza para evitar el consumo de drogas. Una buena relación con padres, tíos, abuelos, les da la confianza necesaria para evitar el consumo de drogas. Un colegio que además de educarlos, les inculque buenos valores, como respeto y responsabilidad. Un grupo de amigos que se tenga respeto, que compartan visiones, que tengan una vida sana. También es el factor de protección a nivel macrosocial, que es el acceso a la salud, a la educación, a la recreación, al deporte, la seguridad ciudadana. A la oportunidad de tener un empleo y un salario digno. Amigos, el riesgo del consumo de drogas está presente. La alerta puede hacer la diferencia. Amigos, el riesgo del consumo de drogas está presente. Amigos, el riesgo del consumo de drogas está presente. Amigos, el riesgo del consumo de drogas está presente. Amigos, el riesgo del consumo de drogas está presente. Amigos, el riesgo del consumo de drogas está presente. Gracias.